garena free fire está mandando correos a todas las cuentas y esta vez se la rifo les cuento de qué se trata así de que dale like al vídeo suscríbete que comenzamos meta mil likes que dicen llegamos le doy por acá al botón de obtener y garena me acaba de mandar el criminal gente te enseño en este vídeo cómo puedes obtenerlo totalmente gratis que es lo mejor de qué tal gente muy buenas noches bienvenidos a un nuevo vídeo por acá con el tío soma gamer aquí no descansamos mi gente por traerles las mejores noticias fresques citas así de que soy uno de los primeros pues que les traigo lo que es esta información el día de hoy quiero comentarles mi gente que garena está enviando lo que son múltiples correos en diferentes regiones ya en la región de latam les voy a mostrar los correos que están enviando si mi gente porque garena está enviando correos a todas las regiones y en esta ocasión también está mandando el grandioso gran criminal espectro o criminal neón así de que ya sabes repórtate con tu épico like para que este evento llegue también a la región de latam vean por acá mi gente acá tenemos el gran criminal espectro y vean totalmente gratis dale like a este vídeo si quieres que llegue este evento también a latam y el correo dice lo siguiente vean por acá mis amigos dice criminal pues neón que es este que está por acá arriba criminal espectro o las sobrevivientes aquí abajito dice este es el momento para que te conviertas en un alborotador probando el paquete del top criminal espectral luego abajo dice también puedes obtener este paquete ahora girando aquí hacerlo para hacerlo más barato usa el cupón top criminal royal para poder girar gente miren esto que está llegando por acá mis amigos el criminal por lo menos porque 30 días totalmente gratis le doy por acá al botón de obtener y garena me acaba de mandar el criminal gente te enseño en este vídeo cómo puedes obtenerlo totalmente gratis que es lo mejor le doy por acá equipar y parece un sueño esto gente no se los creo garena literalmente me regaló el criminal neón el criminal espectro cómo lo pude obtener lo puedo obtener por 30 días y aparte de eso quiero comentarles que esto está llegando a las cuentas totalmente gratis en la región por acá de indonesia para los que quieran venir a canjearlo así de que cualquiera te va a estar subiendo ahí vídeos de que supuestamente es permanente que es en la tam pero no mi gente yo ya te estoy explicando por acá aparte de eso por acá garena está lanzando lo que es un nuevo evento totalmente gratis este evento ya se filtró que llega totalmente gratis para la región de la tam así de que ojito con eso unos minutos te muestro lo que es el correo que garena está mandando a nuestra región vean por acá mis amigos tenemos que estar realizando lo que son misiones diarias para poder obtener lo que son todos estos premios tenemos un premio también por acá del gran top criminal en una ruleta de tokens donde podemos obtenerlo de manera ya permanente pero díganme ustedes en los comentarios no les gustaría que garena mande esto al correo a mí me parece una verdadera locura que garena si lo haga yo si prefiero que garena mande esto por lo menos por 30 días así de esa manera pues decimos nosotros pues me arrepiento así no decimos pues me arrepiento de haber gastado en esa ruleta ok adicional a eso quiero comentarles que también tenemos otros premios por acá como por ejemplo ok esta caja de la boxeadora también tenemos por acá una caja de armas tenemos una caja de katanas tenemos también por acá más premios como esta trogón gran criminal espectro con más uno velocidad de movimiento más uno de rango y menos uno de precisión no se vayan por favor que vamos a ir a ver el correo que están mandando en la tam también totalmente gratis acá solamente tenemos que cumplir lo que son algunas misiones y obtener lo que son premios totalmente gratis una verdadera locura todo lo que está ocurriendo por acá en la tam mis amigos solamente por estar iniciando sesión también tenemos por acá esta pared club gran criminal que ya se las había mostrado en un vídeo anterior el emote de la lluvia de dinero que es un nuevo emote que estará llegando ya muy pronto para nuestra región y una cajita de diamantes y un ticket del gran criminal esos tickets creo que son los que podemos usar acá gratis entre comillas pues para girarle a esta ruleta de tokens que es el nombre que tiene por acá además también tenemos la llegada de una nueva voz la katana a las de justicia ok gente todo este color verde por acá increíble increíble todo lo que pasa por acá ok veamos cuál es el correo que están mandando para la no era por 30 días amigos era por 24 horas pero bueno por lo menos lo tenemos gratis ahora si nos pasamos por acá a la región de free fire latam si mis amigos específicamente a la región de eeuu podemos observar que garena está mandando otro correo con premios gratis la compensación por la ruleta de tokens está llegando y dice garena queridos sobrevivientes que hubo un error un bug o sea que nos está aclarando que es lo mismo error y bug con un token en la ruleta de tokens en donde se ofrecía el conjunto monstruo cobalto el 20 de noviembre no te preocupes ya se arregló y puedes volver a girar esta ruleta sin embargo te enviamos el mismo número de tokens que obtuviste al girar durante el evento para que puedas usar el token nuevo tras esta corrección no olvides reclamar lo que son sus recompensas sólo enviaremos el número de tokens que se obtuvieron al girar la ruleta de tokens y no los tokens obtenidos en la recompensa del botín del recuento de los daños qué significa eso que garena está mandando literalmente estos token de estrella totalmente gratis para todas las cuentas pero tienen que cumplir lo que es una pequeña situación te explico lo que sucede es que garena pues como ustedes saben lanzó lo que es la ruleta de tokens totalmente gratis el día de ayer pues ya todo mundo creo que está súper enterado de que garena te está dando unos toques después de cada partida de hecho eran cinco toques los cuales podías canjearlos por la skin del chico totalmente gratis pero sucede que el día de hoy garena está mandando estos toques a todas las cuentas que habían recargado diamantes y que habían gastado en la ruleta de tokens bueno aunque no haya recargado pero si gastaste 10 giros un giro no sé cinco giros pero si te sacaste lo que son los token de monstruo o los token de boca como le decía yo gente con una lengüita ahí de fuera pues garena te estaría mandando te los estaría intercambiando por los token estrella negritos token de estrella 01 que es como se llaman de esta manera si a ti te faltaba la skin del chico la skin de la chica pues podrías intercambiarlos por más estrellitas no le están mandando este correo a toda la gente en la región de latán quiero especificar esto porque seguramente van a haber personas muchas personas que me van a dejar en los comentarios soma mentiroso esto no lo está mandando soma aquí soma allá porque sólo miran el título o sólo miran la intro del vídeo y luego se salen porque dicen no es que soma a mí no me cae bien y me voy antes del vídeo y pues por eso les estoy explicando esto para que no hayan malos entendidos de esa manera pues si tú no conseguiste ninguno si tú conseguiste lo que son los toques de monstruo y pues garena te los estaría reenviando hoy a lo que es el área del correo ahora las personas que se pregunten sobre la skin del chico y la chica y las demás recompensas y las obtuvieron gratis quiero responderles que no hay baneos no hay riesgo de baneo eso ya se los expliqué a todos lamentablemente me siguen llegando mensajes privados a mi cuenta de face la que se llama arroba soma gt preguntaron metido soma será que sí será que no muchos tiktokeros están subiendo de que van a banearnos que baneo masivo que vas a perder tu cuenta veterana que se va a perder tu cuenta con evolutivas que no los asusten mi gente no nos va a pasar nada si les gustó el vídeo deja tu hermoso like de esta manera me despido nos vemos en la próxima días y todos se cuidan bye